Y ahora, se viene, esa bonita paradita Májalo, mala, malita, mala Para que baile todas las mujeres Que son malas, jugadoras, traicioneras Así como tú Suman, Perú Te amé, pero tú me has engañado Yo luché, por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado Yo luché, por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has engañado ¿Dónde están las mujeres malas? Májalo, májalo ¿Qué, qué, qué? Te has engañado Te apuestan los gachos Quiero, quiero ¿Qué quieres, qué quieres? Quiero olvidarte Arriba la mano Arriba la mano Tú las manos, arriba Todo Levanten los brazos Arriba la palito Las mujeres malas ¿Dónde están? Mi mala palita Mala Amalita Es mala Marita Rita Esbala, Roxana Esbala Muévete, muévete, muévete ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Y ahora te cantamos esta canción Te amé como a nadie amado Te amé, pero tú me has encantado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has entendido Cantamos Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has entendido Nosotros le cantamos a las mujeres Hala, hala ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero, quiero, quiero ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero cuidarte ¿Y ahora? Te amé, te amé Nunca supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Departamente por tu amor Y bailando así Si amé, te amé Nunca supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Departamente por tu amor Muevete, muévete Muevete, muévete Oye, y baila, y dale Y ahora se mueve Pasito pa'ca Pasito pa'lá Pasito pa'lá Pasito pa'lá Eso Sigue Baila Y a la quiwa Muevete Muevete Muévete, muévete Los varones, los hombres, los machos, los primeros Se mueven por aquí, no vamos por allá Vamos a gozar, dale, sigue Y ahora, zapatea, zapatea Y sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 y el zapatito Zapateadito Que baila, si, rico La familia Sanseo La familia Lantarón Sanseo Las hermanas Naida Las hermanas Luz La familia Lantarón, Sanseo Chumijas Eso, eh, eh Báilalo, báilalo Zumba, Perú Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Si tomo una cerveza, qué, qué Si tomo dos cervezas, qué, qué, qué Si tomo tres cervezas, qué, qué Todo me da vuelta Todo me da vuelta Todo me da vuelta La vuelta La vuelta Y ahora Borrachito Éxito Para ti Un, dos, tres ¿Dónde está la cerveza, los cerveceros? ¿Dónde está la chelita? Arriba, cerro rico Tomando Y toma tu cerveza Toma Toma tu chelita Toma Ochoa Salama La familia Ochoa Hoy están los hermanos Ochoa De Apurima ¿Cómo dice? Borrachito en las cantinas Voy tomando la tristeza ¿Qué, qué, qué? Sin saber dónde te fuiste Sin saber dónde te encuentras Y ahora dice Yo oraré ¿Por qué? Oriré ¿Por qué? Por tu amor Lloraré 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 Por tu amor Lloraré Por tu amor Lloraré Sí Los hermanos Ochoa Contemplos Con tu amor Contemplos Con tu amor Mis ojos Se unen de eso Porque nunca volverán Lloraré Lloraré Sí Sufriré Porque Por tu amor Lloraré 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 Y la culpable Y la culpable tú vas a ser Cuando pregunten ¿Qué nos pasó? Esta cruz Y siempre pisará Y la mano Para arriba La mano Para arriba Los hermanos Ochoa Soto Apurima Lleva Maira Juan Carlos Ochoa Luis Ochoa Su hermana Carla Carlita Ochoa Soto Rita Marito Ochoa Ahora La pequeña La señorita Adriana Eso Chinita Para mamá Marina Y el papá El cocho Vale Carlos Ochoa Apurima Y ahora Los carramanes Zapatea Y Zapatito 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 Zapatidadito De Así Rico Baila Nueve Zapatía 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 Eso Sí Vamos Marita Báilalo Ese zapateo Zapatía Zapatía No te gana No te gana Tu hermanita Carna No se deja Ahora Para que te Jorita Y si baila Con amigos Kevin Mamari Eso Muévete Arriba No llores No llores Corazón No sufras Corazón No llores No llores Corazón Y baila Gózalo Y baila Gózalo Las manos Las manos Levanta Levanta La mano Levanta Los brazos La mano Fuentecita 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 Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Saltando, saltando, que siga Mamari, está bailando Los hermanos Richard Zonco, allá al fondo La familia más alegre, donde están los aplausos Yo quiero que levante la mano, levanta la mano Levanta los brazos, sí, donde está la marcha más alegre Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Y las manos arriba, hey, y baila Los amigos cerveceros, cherenos, esta noche La gente más alegre Levante la chela, arriba Levante la cerveza, arriba Levante la chela Los Almirón La familia Almirón, Almirón La familia Mendoza, arriba la mano ¿Qué significa Mamari, esa levanta? Alza la mano, hey, hey Levanta la mano, sí, sí Levanta los brazos Su hermano Marita, mira cómo baila, a ver Esa fuentecita, esa fuentecita, esa fuentecita Aguantita Date la vuelta, date la vuelta Ahora cantamos esta canción que dice Ay corazón Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Cantando fuerte, sí Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Ay corazón, porque lloras, porque sufres por esa mujer Arriba la familia Almirón Ay corazón, te enamoraste de una cualquiera que no sabe amar Las manos arriba, hey, hey Levanta la mano, sí, sí La familia Mamari Paco Los hermanos Mamari Paco Richard, mueve este, mueve este Su hermano Paco Acompañado de su hijo Jonathan Jonathan Mamari Paco Ya no llores más Ya no Ya no sufras más Por esa mujer No vale la pena Ya no llores más Ya no sufras más Por esa mujer No vale la pena No vale la pena No llores, no llores Corazón Por ese, por ese Corazón No llores, por ese Por ese mal amor que no vale la pena No llores, no llores Corazón No llores, no tunda Corazón No llores, grasosito No llores Arriba la mano Y las palmas Y las palmas arriba Levanta la mano, sí, sí Las palmas arriba, sí, sí Arriba la manito, los bracitos Así Muévete, muévete, muévete Para la familia Aguilar La familia Aguilar Regresa bailando La gente Ojoña Los hermanos Jesús Abel Aguilar Terras Esa hermana Jessica Esa hermana Jessica Jessica Maribel Maribel Jessica Aguilar Terras Eso Y las manos arriba Hey, hey Levanta la mano Hey, hey Levanta los brazos Hey, hey Levanta la mano Hey, hey Arriba la manito, los bracitos Con las manos arriba Ahora Presentamos esta canción Que va dedicado para todas las personas que sufren por un amor Esto se llama El éxito Corta vena Y baila Y en el sol Para que baile toda la familia La familia La familia más alegre La familia Aguanta Acaso Ahí está la madrina Sonia Las manos arriba Hey, hey Levanta la mano Sí, sí Levanta los brazos Corta venas Y ahora Cinturita Caderita Cinturita Está levantando la mano Para tomar el Lourdes Tumahuanca Salud, salud Si tú me dejas amor Vamos a cantar fuerte Me corto las mentiras Cinturita Cinturita Cántalo, cántalo Si tú me dejas amor ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Prefiero morirme Cinturita ¿Cómo dice? No te hemos vivido Todo el tiempo te he amado Ahora Dime Y ahora me quieres dejar No te he extrañado Si nada te ha faltado Dime chiquita bonita Dime, dime por qué Quieres marcharte Arriba la mano Dime por qué te vas Qué cosa te ha faltado Dime por qué estás atrás ¿Dónde está la gente de Cerro Rijos? Santando, Santando Santa que Santa, sí Santando, Santando Los varones, las mujeres Se mueven, se mueven, se mueven Esta noche Con alegría, siempre con alegría Suma, Perú es vivo Si tú me dejas amor ¿Qué dice el público? Me cortó la estrenada A ver, a ver, a ver Si tú me dejas amor ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Prefiero morirme Prefiero morirme Prefiero morirme Prefiero morirme Si tú me dejas amor Y ahora yo te digo Dime, dime por qué Quieres marcharte Ahora cantamos todos No insistes seguirme, pues Antes valías la pena, ahora ya me das pena Que ganen los hombres y las mujeres No insistes seguirme, pues Antes valías la pena, ahora ya me das pena Arriba la mano, como se mueve Y ahora, y sal, sal, sal Zapateadito, sal, 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 sal Zapateadito, sal, sal, sal Zapatea, comadita, Lourdes Como se mueve Jesús Cameraman Ortiz Su hijo joven Anthony Y aquí está bailando, vamos ahí, Rigo, la mamá Saria, Pumahuanga, y el papá, vamos a hacer güey, yo, Yankee, que baile, sí, sí, sí Que baile, que baile, que baile, los hermanos Yankee, la familia Yankee, Yankee Oviedo, Yankee Oviedo Pasito pa' acá, pasito pa' allá, pasito pa' acá, pasito pa' allá, todas las noches, todas las noches Bailadorita, mamá, y que sí, 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 sí Con esos los aplausos, tú les da las palmas arriba del amarito Y que viva la fiesta de los carrabales En Cerro Rico, Cerro Rico, Cerro Rico Sonido y luz de caricia esta noche Siempre agradeciendo a la familia del señor y la señora El señor José, Josécito y la señora Luz Gracias